Del otro lado de la línea tengo al doctor Mauricio Fares, director del Centro para la Investigación de Enfermedades Neuroinmunológicas del FLENI, y que justamente tiene que ver con una investigación que va a poner por lo menos un poco de tranquilidad de qué manera podemos, no sé si es así, cuidarnos con respecto a la CV. Doctor, ¿cómo le va a Sara y Tomás a los saludos aquí en Tercer Tiempo, Comedios, y mi compañera Sofía Dere? Hola, hola, hola. Lo escuchamos un poco mal, doctor. ¿Usted nos escucha bien? No, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación, sobre todo por lo que tenemos que hablar. Ahí vemos si... A ver, ahí. Ahí nos escuchamos un poco mejor, doctor. Vamos a intentar, si no hay cosa, lo vamos a comunicar para mejorar la comunicación. ¿Me escucha bien? Sí, sí, yo perfecto. Bueno, vamos a ver, la pregunta del millón es si el ACV es una de las causas de muerte más frecuente en la Argentina. Exactamente, es una de las causas, entre la segunda y la cuarta causa, según la serie, pero independientemente igual es muy importante, y no solo de muerte, sino también de discapacidad. Entonces, por eso para nosotros es un área muy importante desde el punto de vista de la salud pública, porque afecta a muchísimas personas en la Argentina cada año. Doctor, y la pregunta es también, yo cuando leía el material, esta investigación en forma conjunta, ¿cuánto, mucho o poco, puede llegar a ayudarnos a protegernos la inteligencia artificial? ¿Y cómo es este dispositivo que están trabajando? Bien, bueno, uno de los desafíos que hay en la salud pública es, de todos los desafíos a nivel mundial, es el acceso, es decir, que las personas puedan acceder al servicio de salud. A veces eso está limitado por cuestiones del sistema, por ejemplo, por algo muy sencillo, como es la cercanía, si uno vive en un pueblo aislado y obviamente no tiene un hospital cerca, entonces a veces el acceso se dificulta en áreas remotas, es un problema sobre todo en países como Argentina, que tiene un territorio tan intenso, y es imposible tener un hospital de alta complicidad en todos lados, entonces el acceso, uno de los desafíos es el tema geográfico, por decirlo de una manera, y después hay cuestiones obviamente de cómo funciona el sistema, de la incidencia del sistema, de la formación de los profesionales, y cosas inherentes a las personas, que las personas sepan que tienen que consultar por alguna causa. Entonces, dentro de todo ese conjunto libre, de manera resumida y simplificada, de desafíos que las personas tienen al acceder a la salud, en el acceder puntualmente, por el impacto que mencionamos antes, de que causa mucha mortalidad y que causa mucha morbilidad, para nosotros todavía hay mucho para investigar y para mejorar. La inteligencia artificial, que básicamente lo que nosotros utilizamos son modelos de lenguaje, es decir, cosas que imitan cómo nosotros nos comunicamos entre los seres humanos, tiene la ventaja que hoy por hoy puede estar disponible en todos lados, siempre que uno tenga algún tipo de dispositivo, de teléfono, porque la verdad que la población en general está muy extendida, y está disponible en las 24 horas. Entonces, teniendo en cuenta esas ventajas, aquí hay la inteligencia artificial que puede conversar con los humanos, y que puede estar disponible en cualquier lugar del país, a lo que nosotros nos ocurre es desarrollar un asistente virtual, que permita dialogar con los pacientes y ayudarlos a identificar situaciones que requieren que realmente bajen a la consulta. ¿Por qué? Porque uno de los problemas en el ACV es que las personas reconocían los síntomas, pero no consultaban, porque no le dan importancia. ¿Por qué? Porque a diferencia por ahí del infarto de corazón, hay más conocimiento de la población, lo que es ACV todavía no hay tanto reconocimiento de la población. Lo que queremos es tener un asistente cerca de las personas para que de manera fácil, segura y gratuita, puedan consultar acerca de sus síntomas, y si realmente detectamos que son síntomas de ACV y que ameritan una consulta de emergencia, poder ayudarles a asistirlos para que vayan lo más rápido al hospital. Doctor, estamos hablando obviamente con quien es parte de esta investigación, del equipo de FLENI, de investigación para prevenirnos con respecto al accidente cerebrovascular, ¿no? Estamos hablando en este sentido que el 100% de los accidentes cerebrovasculares podrían ser detectados a tiempo gracias a este asistente virtual argentino. ¿Desde cuándo lo podríamos tener y cómo sería, doctor? Bueno, primero una aclaración, apuntamos a que detecte el 100%, de hecho ese proyecto apunta a medir y fortificar y poder poner ese número, así que eso es una aclaración para tener expectativas realistas. Y por otro lado, el proceso de investigación tiene un punto de finalización alrededor del año. ¿De cuándo, doctor? De mitad de año. De mitad, de este año. Ah, del año que viene. No, que este año estamos finalizando el año. Ya está, ya está, ya se me pasó, se me terminó el año. Así que apuntamos a salir de todo bien, poder ya tenerlo disponible y difundirlo adecuadamente en la segunda mitad del año que viene. Doctor, bueno, esta es una investigación del equipo del CONICET y FLENI, ¿no? ¿Cuánto ha aportado en esta alianza el propio Estado, desde la mano del CONICET? Bueno, ahí nosotros, FLENI es un instituto CONICET, yo particularmente soy investigador del CONICET, investigador y investigador clínico, y el proyecto este puntualmente está siendo financiado por la Fundación Sadovsky, que es una fundación que articula un poco el financiamiento del Estado con el sector público-privado en iniciativas de importancia para el país. Hacen iniciativas anuales, y en este caso fuimos seleccionados, creo que, el 14 proyecto, de distintas salas, desde el agro hasta salud, y entonces contamos con este aporte del Estado a través de esta fundación para el desarrollo de este proyecto. ¿Hola? Sí. Ah, bien, me pareció, para el desarrollo de este proyecto, ¿y qué decía más, doctor? No se escucha. Bueno. Creo que era mala señal. Es mala señal, ¿no? Vamos a ver, porque Sofía se quedó con ganas de hacer una pregunta más. Es sumamente interesante esto, ¿eh? Escucharon, ¿no? Una de las principales causales de muerte. Una de las principales causales de muerte. En la Argentina. Y vos, Sofía, fuera del aire, contaba lo que había sucedido con tu prima, una niña apenas de 20 años, 21 años. Digo, y es invisibilizado, ¿eh? Sí, 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 es como... Es invisibilizado, porque sobre todo es más invisibilizado en las mujeres, porque tiene algunos síntomas que no se creemos que puede llegar a ser cansancio, agotamiento. Pero lo tenemos nuevamente en línea al doctor Mauricio Férez, investigador de CONICET, para volver con el tema de esta inteligencia artificial que viene a acompañarnos para el alerta, para protegernos con respecto al tema del ACV y de cuidarnos y rápidamente al médico. Mi compañera... Doctor, ¿está del otro lado? Sí, 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 aquí estoy. Ah, bien, fantástico. Mi compañera aquí, Sofía Dere, le quería hacer una pregunta. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Siempre, bueno, se dicen muchas cosas, pero qué mejor que aprovecharlo usted en este sentido. Y digo, ¿qué factores pueden aumentar los riesgos de un ACV? Porque se hablan de muchas cosas que hasta, no sé, digo, la marihuana, que si uno consume eso te puede agarrar. O sea, hay tantas cosas que digo, ¿qué es lo real y qué es lo ficticio? Mirá, es una muy buena pregunta y es un factor que tiene que quedar claro que es, claramente, es una enfermedad que tiene factores de riesgo que las predisponen que la mayoría son prevenibles. Ah. Hay un porcentaje chiquito, obviamente, de a veces personas que por cuestiones genéticas tienen más predisposición, pero en líneas generales la regla es que lo mismo que le hace mal al corazón le hace mal al cerebro. Entonces, quizás el principal factor prevenible de riesgo para tener un ACV es la hipertensión. Y la hipertensión es complicada porque no suele dar síntomas. Muchas personas están muchos años con niveles de presión altísimos, inaceptables, pero como no suele dar síntomas, en general, si uno no se hace los controles de salud con su médico de cabecera, puede pasar muchos años inadvertida y puede ir produciendo daño, tanto al corazón como al cerebro, y desencadenar en un ACV. Entonces, la hipertensión es el número uno y el segundo es la obesidad y el sobrepeso. Es decir, dos factores en los cuales nosotros individualmente y desde el punto de vista de política de salud pública, claramente tenemos que apuntar porque no solo mejoramos para ACV, sino también para infarto. O sea, las principales causas de mortalidad hoy por hoy están relacionadas a solo esos dos factores. Y después, en tercer lugar, pero no menor, obviamente lo que es el tabaquismo es otro de los factores de riesgo. Ahí justo mencionaste el consumo de marihuana, que es un tema que por ahí mucho tiempo se lo consideró como algo inocuo, pero la realidad es que el consumo de marihuana inhalado tiene prácticamente las mismas complicaciones que la persona que fuma regularmente tabaco. Con lo cual, también hay que tener en cuenta que no es libre de riesgo el consumo crónico, regular y excesivo de cualquier sustancia, puntualmente ahora estamos hablando de tabaco y marihuana. Y eso te diría que son los principales factores de riesgo dentro de obesidad y sobrepeso. La diabetes también, obviamente, tiene un rol muy importante. Entonces, atacar estos problemas ayuda a la prevención de estas enfermedades. Doctor, como para despedirlo y agradecerle el tiempo, entonces, a partir de la mitad del año que viene nos vamos a encontrar con esta aplicación. Va a tener como un formato de aplicación, la gente la va a poder bajar. Cuéntenos un poco. Mira, nuestra visión es que hoy la mayoría de las personas, excepto que ya tengan alguna enfermedad crónica, algún problema, en general no se bajan aplicaciones porque te ocupan lugar en el teléfono, siempre tenés que andar borrando cosas. Entonces, nuestra visión es que esté disponible en WhatsApp o en Telegram, que son aplicaciones muy difundidas, que son gratuitas, y que eso facilitaría que este tipo de intervenciones alcancen a la mayor cantidad de personas posibles. Así que sí, si sale todo acorde a lo planeado en el proyecto que tenemos con la Fundación y con Plenis, esperamos que a mitad del año que viene ya esté difundido en todas las personas. Bueno, ahí estuvimos a ver quién es parte de esta investigación, a partir del año que viene, equipo de CONICET y FLENI, ahí a cargo de la investigación también, estamos hablando y vamos a despedir también al doctor Mauricio Férez, del Centro de Investigación de Enfermedades Neuroinmunológicas, estuvo aquí en Tercer Tiempo. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted. Gracias por cuidarnos.